La verdad es que hemos cambiado las tres de centro este curso. Entonces ha sido más complicado porque dejamos a unos alumnos sin terminar las programaciones, sin ni siquiera despedirnos de ellos. En junio volvimos sin alumnos a intentar dejar todo lo más organizado posible. Pero claro, ahora hemos llegado a un centro nuevo donde todo es totalmente diferente. Los equipos directivos están desbordados y saturados de trabajo. La administración la verdad que ha puesto poco de su parte. Así que sin conocer a los alumnos, sin conocer el funcionamiento del centro, se nos une todo este desconocimiento e incertidumbre sobre las medidas que podemos aportar. Así que no sabemos ni siquiera la organización que vamos a llevar a cabo. Yo en mi caso, tanto en el centro en el que estuve como en el que estoy ahora, creo que no es muy viable. Creo que se va a tener o bien que desdoblar las clases por la mañana o por la tarde, o habilitar otros espacios, o simplemente no tomárnoslo de una manera demasiado rigurosa y tomarnos en serio sí o sí las mascarillas. Al final, es un poco frío decir esto, pero va a haber como que una especie de jugársela un poco. En mi centro, en cambio, creemos que sí que va a ser viable y que sí que va a ser posible, porque es un centro que han construido relativamente hace pocos años y permite, pues aparte de que hay pocos alumnos en el aula, pues permite que el cambio de clase y la distribución por el pasillo, pues que podamos hacer, de alguna manera, seguir el protocolo que nos está relacionado. Sí, en mi caso también es un centro nuevo y la verdad que las aulas están preparadas y es mucho más grande, pero se ha sumado una circunstancia y es que una de las localidades, por no cumplir ninguna de las medidas, ni siquiera de ventilación, pues han tenido que traer a los alumnos a la cabecera del centro. Eso hace que, en vez de verse reducidas las ratios, se han visto aumentadas. Algunas clases que eran de 8 o 12 alumnos han pasado a ser de 20 o 22. Eso hace que las medidas sean imposibles de mantener. Como mucho, hoy hemos estado midiendo y máximo era un metro entre mesas, las mamparas no han llegado, mascarillas pocas y los profesores aún no hemos tenido. O sea, que para nosotros ahora mismo es inviable poder hacer todo. Hablando o paseándote por las clases de los compañeros, ves que ni siquiera hemos colocado las mesas. Algo que en un inicio de curso cotidiano llega así, las mesas están puestas, las sillas están puestas, y es que estamos partiendo de menos dos. O sea, ya el pensar en programaciones, contenidos curriculares, o yo qué sé, cualquier tipo de actividad, ahora mismo es un punto muy alejado del punto de partida. Yo creo que estamos pensando más en pequeñas situaciones que se nos van a dar, cómo resolverlas para mantener la distancia, que lo que es la educación en sí. Es decir, por ejemplo, el hecho de poder hacer determinadas actividades, cómo las vamos a poder plantear en lugar de adquirir determinados contenidos. Entonces estamos como resolviendo, preguntándonos constantemente, la frustración de si será el camino correcto o no será el camino correcto. Yo normalmente a estas alturas de curso, lo que suelo hacer es leerme todos los expedientes de los alumnos, cuando cojo un grupo nuevo o llevo nuevo a un centro. Poder hablar con el equipo de orientación, poder hablar con otros profesores para ver sus necesidades, qué tipo de actividades o materiales tengo que adaptar, reunirme con familias. Y es que este año no sé ni dónde están los expedientes, porque no hemos tenido tiempo casi que ni de conocer el centro. Estás encerrada en tu clase, con el metro, preguntando dónde están mis mamparas, dónde está mi gel, dónde está... Es que han tenido que cambiar, no sé si en vuestro centro, hasta las papeleras. Hoy estaban recogiendo todas las papeleras, no, porque ahora tienen que ser con tapa. Y el centro de su propio dinero ha tenido que gastarse dinero en nuevas papeleras. Entonces está cambiando absolutamente todo y cosas que, lo que decías tú, que al final no repercuten en la educación realmente. Y sientes que te dedicas a controlar cosas que se escapan de tu responsabilidad de conocimiento y no haces lo que realmente tienes que hacer. Entonces es un poco frustración, miedo, inseguridad. Y luego, bueno, cuando nos enfrentemos a las familias, que lógicamente tenemos que informarles de cómo lo vamos a hacer lo antes posible, te enfrentas sin saber nada, ni poderles dar respuestas. Al final nuestro guía de referencia, que son los equipos directivos, están saturados a más no poder. Han estado prácticamente hasta mediados de agosto trabajando, elaborando protocolos que luego la administración, inspección en este caso, les echaban para atrás, les hacían rehacer con medidas nuevas, sin dotarles de recursos ni humanos ni económicos. Y al final ese punto de referencia, esa guía que nosotros tenemos, no puede ni sabe cómo ayudarnos. Y sentimos su frustración a pesar de todo lo que intentan ellos mismos. No ha llegado algún interino sustituto, pero por diferentes bajas, excedencias o demás. Y de hecho, bueno, cotilleando un poco, porque no hace tanto éramos interinas, hemos visto las sustituciones y en el caso de primaria aquí en Segovia, de las tantas que se ofertaron, 22 han sido retiradas. Quiere decir que, en vez de aumentar, hemos visto que se ha reducido. Entonces, yo no sé esos números de dónde han salido, pero en la realidad, pues estamos igual. Bueno, yo creo que ha habido tiempo más que suficiente para poder preparar un protocolo de enseñanza online, para poder formar a los docentes, para hacer otro protocolo de COVID, pero que no se ha utilizado ese tiempo que hemos tenido. Desde los centros y el equipo directivo como responsable máximo, hemos estado un poco a la espera de que la administración nos diera directrices, nos diera pautas, nos diera incluso plazos, y hemos visto que todo se ha ido atrasando, a Spensas, no sé muy bien si del Ministerio o de la Consejería de Educación de la Junta, pero no ha llegado nada y lo que ha llegado ha sido escaso y tardío. Entonces, al final, ha sido un tiempo perdido, en el que, durante el confinamiento, estuvimos todos improvisando, el que sabía medios informáticos muy bien y el que no, pues como podía, y ahora seguimos improvisando, porque seguimos sin tener medios ni directrices claros. Sobre todo que la formación, más que nada porque es un gremio, por decirlo de alguna manera, que recoge muchas generaciones. Entonces, la formación tecnológica, en nuestro caso, que somos jóvenes, a mí me apasiona el mundo de la tecnología, entonces no me resultó difícil hacer que mis alumnos, de alguna manera, pues se adaptaran, aunque tuviéramos brecha tecnológica. Quiero decir que ellos no dominan los medios tecnológicos, pero hay otras generaciones de docentes que no lo dominan. Entonces, se ha producido también, de alguna manera, una separación y la formación necesaria, pues no lo estamos recibiendo a día de hoy. Si queremos y tenemos que volver a lo que pasó a partir de marzo. Y también sería importante referir aquí, me gustaría decir, porque yo he tenido alumnos, en el otro instituto en el que estuve, que no tenían medios informáticos, no tenían ordenador, no tenían datos. Y esa brecha, que ya existe la brecha social, pues se ha incrementado. Y ha habido alumnos que, bueno, pues se han perdido por el camino. Depende de qué edades y depende de qué momentos, pues puede ser más crucial que otros. Pero yo en secundaria, que es donde me muevo, y ese periodo de adolescencia, que ya de por sí es convulso, pues sí que creo que se tendría que poner un poquito de énfasis en todo, pero de donde vengo lo veo más importante, ¿no? Que hay una brecha social y que hay que invertirlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero todas las pruebas PCR o serológicas, o las que sean, sí que nos mandaron, a mediados de agosto más o menos, un email en el que teníamos que contestar una serie de preguntas, si habíamos tenido contacto con algún contagiado y demás, pero a partir de eso no sabemos nada más. Simplemente a los equipos directivos sí que les han hecho la prueba, pero a los docentes de calle a ninguno, al menos que yo conozca. Por ahí se rumoré alguna cita para octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!